Felices fiestas, patria, por un pedazo de cielo, mi nicaragua se formó, por eso es lindo del cielo, el cielo donde nací yo, sus regazas serenadas. La mar y esa talismán son dos leyendas de plata, el coste igual que es solo la que es linda, linda es mi caragua, bendita es mi corazón. Hay una tierra en todo el continente, hermoso y valiente, esta es mi nación. Soy pura pinolero, mi caragüense por gracia de Dios. Soy pura pinolero, mi caragüense por gracia de Dios. Soy pura pinolero, viva mi caragua. Esto fue dulce, es reña.